Leo, gracias. Estoy acá con mucho gusto. Bueno, y en este caso vamos a presentarte específicamente antes de empezar a profundizar, si bien el Graf ya nos anticipa algo, pero hay mucho para sumergirnos. En este caso estamos con Leonardo Gazzapina, precisamente hablando desde Brasil sobre la permacultura y la conexión con él se dio porque tenemos a nuestra querida, cantante reconocida, Benadense, Vero Marchesi, que emprendía hace algún tiempo también una ardua, larga, pero disfrutada recorrida en sus dos ruedas en bicicleta, primero por Argentina, después esto continuó. Y quizás ha sido esto lo que lo ha llevado a conocer a Leo y bueno, nos ha secuestrado a esta Benadense, pero que nos la sigue compartiendo de una manera u otra e incluso Leo ha estado en tierras santas vecinas, en tierras benadenses hace algún tiempo, pudiendo dar una charla en el Parque Municipal, en el marco del Benita al Parque Los Domingos. Pero nosotras queríamos tener la exclusividad con Leo para poder charlar de la permacultura que te agradezco y lo voy también a decir al aire valor enormemente, Leo, todo el material que me compartiste, la información que fuiste enviando, que seguramente hubiera sido mucho más. Así que vamos a ver si con cierta frecuencia vamos a ir entablando estas entrevistas sin tener que exigirte tanto a vos, pero para poder enterarnos más. Aquí estoy, como te anticipé, con mi compañera Mayra. Y bueno, en este caso, en primer lugar, vamos a ubicarnos territorialmente. ¿En qué parte de Brasil específicamente estás? Nosotros estamos en el estado de Santa Catarina y en la ciudad de Tijucas, en el barrio de La Itinga, donde tiene una calloera que atiende el agua de varias ciudades. Es un paraíso que estamos acá. Me imagino, y me encanta tu tonada. La verdad la tenés re clara con el castellano. Sí. La verdad, sos un genio, se te entiende absolutamente todo. Y como bien decía Rena, vamos a hablar específicamente de permacultura. Ahí está, permacultura. Y quiero que me digas qué es, porque yo tengo una gran incógnita. ¿Qué es eso? Bueno, la permacultura, ella es una condición de vida, yo creo. A donde nosotros siempre pensamos, por el concepto de la permacultura, de que nada se pierde, nada, no existe basura. Nosotros tenemos que encontrar la forma, la manera de utilizar las cosas que la naturaleza nos da. Llegamos a un hogar donde no tiene nada, donde no tenía nada, una sencilla casa. Y cómo vamos a actuar con esa naturaleza toda, sin o por lo mínimo, con la mínima interferencia que sea mala. Entonces, acá en las fotos tienen algunas visiones de lo que nosotros hicimos acá. Verónica me ayuda mucho, mucho, mucho. Es la que sembla todo. Llegó acá diciendo que no tenía mano para eso y ahora no consigo semblar más nada porque no me deja. Mira vos. Leo, y en este caso preguntarte, ¿desde hace cuánto que existe esta técnica de la permacultura? Seguramente ha existido, imagino yo, de forma aislada muchas técnicas hasta que finalmente se agruparon bajo el nombre de permacultura. Bueno, lo que yo comprendo por la cuestión de la permacultura es que ella siempre estuvo ahí. La naturaleza hace eso divinamente. Y quizás en un periodo específico las personas empezaron a observar esos ciclos, esas formas, esas interacciones naturales. Yo me encuentro en la permacultura a 13 años, pero ella es mucho más antigua que eso. Existen relatos incluso de los mayas, de los aztecas, de inúmeras ciudades o, vamos allá, países o grupos que existían antiguamente, que ya hacían, mismo sin el concepto, nosotros, después de nuestra civilización, creamos un nombre para la permacultura, pero la naturaleza es la permacultura en sí. Claro. Leo, ¿y qué necesito para poder llevar adelante esta práctica? ¿Cómo se puede manifestar este accionar a través de la permacultura? ¿Qué nos permite hacer? Bueno, yo te digo que en nuestro día, tranquilamente, tenemos, independiente de vivir en el campo o en la ciudad, es el hecho que debemos pensar siempre que podemos hacer el mejor posible de donde estamos. Entonces, si tienes tu casa, tienes ya todavía la basura orgánica que tienes en tu cocina, ¿cierto? Acá cocina es el hogar, es el ambiente. Ahí es lo que llamamos de acá de fogón, que se llama cocina. Pero el hogar, el ambiente, tenemos inúmeras situaciones. Y la basura es la primera riqueza que se llama basura, pero podemos hacer un compost, podemos criar lombrices. Nosotros acá tenemos un gallinero. Entonces, los antiguos ya hacían eso. Entonces, si quieres, en un departamento chico, ¿cierto?, usar las prácticas de permacultura, puedes empezar por ahí. Existe condición incluso de hacer el compost en baldes, ¿cierto?, y tenés un resultado. Yo tuve un resultado específico con eso cuando hice un sistema a donde puse la producción en dos ventanas, ¿cierto? Y adentro de la casa yo tenía una pecera solamente con el biofertilizante del compost del departamento. Y de esa forma, los vecinos coyuntaban en mi ventana. Me pedían para coyuntar una lechuga, temperos, ¿cierto? Y conseguíamos atender a una cuantidad específica que nos daba la libertad de observar a los vecinos, ¿cierto? Porque también compartir es la mejor práctica. Claro. Y las personas veían la diferencia de gusto de las cosas. El tomate tiene gusto de tomate. Nosotros, cuando muchas veces compramos un tomate en el mercado, no tiene el mismo gusto, no tiene el mismo sabor. Los temperos, todo lo que nosotros producimos allí era otro gusto. Y era de un compost de un departamento, eran cuatro personas, ¿cierto? Entonces, por ahí se ve que podemos hacer muchas cosas. De ahí, criar lombrices. De la manera correcta, ellas no traen olor. Es que las personas no buscan todas las informaciones y muchas veces tienen olor. El olor muchas veces es nada más que fruto de la cuantidad de humedad que tiene el material. Entonces, si haces con las prácticas correctas, en cualquier espacio yo tengo la certeza absoluta que vas a conseguir iniciar tus prácticas por la permacultura. Bien. Leo, y la permacultura vos marcabas que es una forma de vida. ¿Qué beneficios trae a esta forma de vida? Ya sea en el impacto para con la naturaleza, para con el ecosistema, como recién venías enumerando y ya nos permitís entrever y entender. Como así también para nuestro propio organismo. Sí, nosotros tenemos con la permacultura. ¿Cómo voy a decirte? No es solamente lo que vas a comer, lo que vas a usufruir de la naturaleza, ¿cierto? Y sí, ese cambio, esa comprensión que tenés, que vos sos parte de algo y sos responsable por todo aquello que dejas para detrás. Entonces, si encontrás una forma de consumir ese material y no dejas nada, nada para atrás o el mínimo posible para atrás, estás con un daño tremendo de energía. Muda tu vida, muda tu manera de ver las cosas, muda tu manera de comprender de qué forma estás actuando en ese ambiente que estamos. Es ahí, la mejor ganancia que la permacultura te deja es ese sentimiento de que estás llenándote de algo que jamás pensaba que estaba ahí a tu disposición. Claro. ¿Y cómo descubriste, Leo, este modo de vida que te da la posibilidad de la permacultura, por ejemplo? Bueno, en 2010, y yo estaba pensando exactamente en eso hoy por la tarde, en el inicio de la tarde, fue el gancho. ¿Por qué? Porque pasamos por un tema en nuestra civilización que era la data de 2012, lo que pasaría. Y yo vengo del área comercial, a donde siempre hice de todo comercialmente y me veía en una situación solamente material. En esa época tenía un hijo solo. Y yo me preocupé así, lo que yo puedo dejar para ese chico de enseñanza específica para que si por duda ocurre algo, cómo él va a sobrevivir, de qué va a alimentarse el sistema, todo puede fallar. Y ahí fui en busca de informaciones a donde me deparé con la acuaponía, de primera manera, que es el consorcio del pez con las hortalizas, ¿cierto? Y después expandimos para inúmeras otras producciones, pero con la base del pescado. Y después me di cuenta que esa práctica pertencía a algo más. Y empecé a ver que no existía, realmente no existía basura, yo ya tenía por hábito aprovechar de todo lo que yo encontraba en la calle, porque yo no solo reciclo, pero resignifico, doy otra función para la misma cosa, que es la mejor manera también de consumir lo que las personas ponen en la basura. Y así yo hago, eso surgió de forma natural, yo hago una ampliación de todo lo que se puede, porque las personas tienen hoy una preocupación también con lo que va a gastar de dinero para hacer algo distinto. Y cuando reaprovechas las cosas, esta imagen es clara, 90% de todo lo que tiene en esa imagen es de reaprovechamiento. Es un cliente mío de San Paulo. Entonces, por ahí ya se ve que inúmeras cosas que iban para la basura tienen un otro formato, tienen una otra utilización. Y de esa forma conseguimos agregar a nuestra presencia, a nuestro corazón, lo que justamente necesitamos hacer. Porque mirar la cuantidad de resultado. Ahí era un otro curso que yo daba justamente hablando sobre el mismo tema, sobre cómo debemos entrar a un espacio respetando el espacio por sí. Las inclinaciones, los materiales que te dan a disposición, las piedras, la calidad de tierra, la cantidad de hojas, ¿cierto? Entonces, cuando vos consigues ver eso, se abre un mundo de otra forma y vas a ver todo con otros ojos. Tienes condición tranquilamente de ver que tiene algo más, algo de más que nosotros no conseguimos ver porque la vida es esa cosa muy rápida y que muchas veces nos falta tiempo. Y un ejemplo, todo sistema que yo creo junto con mis clientes es baseado en la vida que ellos tienen. Si tienes media hora por día, si quieres hacer una terapia de media hora, de una hora por día, si tienes curado por tu día, despertar a un determinado horario, tienes un tamaño respectivo, tienes una edad respectiva. Entonces, así se hacen las cosas para que ese proceso de interacción con la naturaleza quede de la mejor forma posible, independiente si tenés una plantita o un tempero o si tenés una quinta tremenda. Claro. Y en la actualidad, Leo, para que me des algunos ejemplos, ¿no? ¿Qué has resignificado? ¿Le has podido dar otra función? Bueno, un ejemplo que me agrada mucho siempre recordar es que ese proyecto que yo hice en un departamento, en las dos ventanas, todo fue hecho, las columnas todas fueron hechas con garrafas PET. Entonces, las PETs que tenían en el vecindario de otros departamentos, yo cojetaba, yo cortaba, hacía el encaje para hacer una columna que llegó a una columna de un metro y veinte, ¿cierto? Cobría ellas con una cinta respectiva para que la tierra quedase de la mejor forma posible y era una garrafa de una bebida cualquiera. Ese es un ejemplo. Claro. Otro ejemplo que hiciste es que en el proceso de la acuaponía nosotros tenemos el ciclo de nitrogenio, ¿verdad? donde transformamos los defectos de los peces en nutrientes para las plantas. Y eso puede ser hecho con pedazos de, acá llamamos de chiyolos, lo que se hace en las paredes de las casas, ¿cierto? Que son hechos debajo, ¿tá? Y si rompermos eso, él tiene lo que sobra de una obra, que son los cacos, proyectamos y usamos en un sistema. Eso también cañaría de todos los tamaños, larguras, comprimentos, de todo, ¿cierto? Toneles de inúmeras condiciones que no sean tóxicas. Ese ejemplo, acetona, alcohol, que las empresas descartan. Y que empresas, no solo las que fabrican o las que transportan, pero sí principalmente las que compran los productos. Entonces, las embalajen prácticamente todas son aprovechadas. Y por ahí vamos, puedo pasar el día todo diciendo ejemplos, mangueras, canillas, todo lo que las personas piensan que, ah, está sucia así, descartan, nosotros podemos aprovechar. Leo, ¿y cómo fuiste haciendo todo este proceso de formación para ser hoy el permacultor que sos? ¿Cómo se fue dando? Porque quizás con tanta información y amplitud que nos vas compartiendo, capaz que alguien dice, ay, no, pero como inicio. Y vos bien dabas el ejemplo también de cómo fue tu inicio en un departamento. ¿Y cómo se te fue abriendo después ese mundo para ir adquiriendo mayores conocimientos? ¿En la práctica, en los contactos, hay alguna forma, algún ámbito de formación, precisamente quizás en una universidad, esto también se promueve? Bueno, la universidad hoy entiende que la permacultura puede ser una parte del todo. Entonces, tienen un semestre o dos, en algunas hasta tres, que se habla y es una cadera, que tienes que pasar, vas a pasar por tus pruebas, por análisis de quien te enseña, ¿cierto? Si tienes el conocimiento, eso hoy, acá en Brasil. Claro. Pero yo particularmente tengo una característica que aprendí con mi padre, que es la información tienes que buscar tú de cualquier forma. Y lo que pasa, existe una biblioteca a nuestra disposición que es la internet, ¿ah? Y la internet te da tanto las buenas noticias como las malas, vos que vas a saber lo que quieres para tu vida. Y me concentré en eso primeramente. Y buscando en ese tema, encontré una o dos personas, ¿cierto?, que están conmigo desde el principio. Y nosotros fuimos uniendo informaciones y testes que todos nosotros hacemos todos los días, ¿cierto?, con todo lo que necesitamos. ¿Por qué? Porque no existe un material que te dice todo lo que necesitas. Existen inúmeros testes, inúmeras situaciones, enseñanzas, universidades que hablan de muchas cosas que no sirven. Pero agregar todo eso en una bagaje sola no existe todavía. Y fue eso que yo, juntamente con otras personas que están conmigo hasta hoy, estamos haciendo. Que, juntamente con los experimentos, cambiamos las informaciones, ¿cierto? Ay, estamos perdiendo quizás la conectividad, a ver. Se nos ha desconectado. Qué interesante todo lo que nos estaba contando. Bueno, allí vamos, a ver, ahí volvió Leo, ¿nos escuchás nuevamente? Te escucho, sí. Perfecto, nosotras también. Bueno, te vamos a pedir que, por favor, continúes. Estabas contándonos sobre esto que has empezado a impulsar con personas que te acompañan desde un inicio en la permacultura y que están buscando poder reunir u ordenar ese conocimiento para poder ponerlo a disposición de una forma más estructurada. Sí, y nosotros somos partes de una gran idea. Existen otras personas que también acá en Brasil trabajan, piensan, desenvuelven toda su vida con el medio de la permacultura. Yo no soy el único y quizás me considero siempre como un eterno aprendiz. Porque la base que yo entendí de todo es la observación. Y si conseguimos mantener esa postura de observador, vamos a comprender cosas que pueden necesitar de mucho tiempo para experimentar y para tener una certeza absoluta de lo que está ocurriendo. Pero una observación sencilla muchas veces te salís adelante de las cosas. Y eso es una característica que es base para la permacultura. Y todo permacultor que piensa de esa forma, que quiere llegar a los niveles necesarios para tener una interacción perfecta con la naturaleza, es un ecimio observador. Y ese grupo que se unió, te juro que son personas con conocimientos que muchas universidades no tienen. Nosotros incluso discutimos temas y estamos adelante dando propuestas a fabricantes de productos respectivos para que aprimoren sus productos porque tal material, tal problema puede ocasionar una situación así o una situación asado o si no tuviera ese material, podías entrar en otro mercado. Entonces eso también hacemos. ¿Por qué? Porque queremos que eso sea para todos y no solamente para nosotros, para que digamos que nosotros sabemos. No, no es así. La situación es compartir. Sí, para las personas que quieren un sistema a donde sea en su hogar, para su familia, sí, apoyamos. Las empresas que quieren, ah, yo voy a lanzar un producto, quiero tener una ganancia respectiva, nosotros acertamos un contrato con esas empresas o personas que quieren adentrar en la producción, pero a todas las personas que quieren conocer algo más para sus casas, para cambiar su vida, el WhatsApp es la mejor plataforma hoy. Bueno, y claramente la conectividad, la virtualidad, que es también lo que nos permite de una forma u otra estar en este diálogo con vos, así que es claro el ejemplo. Entre la información que hoy me ibas compartiendo a través de los audios, cuando me enviabas las imágenes que vamos a ir viendo también en pantalla, cuando nuestra compañera de control lo va poniendo, hacías mención a la importancia de nuestro bienestar desde el sistema que nos defiende, en el sistema inmunológico, ¿cómo la permacultura explícitamente actúa en esto? Bueno, la permacultura actúa de la forma que vas a producir algo que vas a consumir sin ningún veneno. O sea, hoy estamos felices porque reducimos la cuantidad de veneno en los cultivos. La permacultura te da la oportunidad de no poner nada, nada, absolutamente nada. ¿Por qué? Porque vas a observar que la calidad de lo que estás comiendo es completamente distinta y por ser distinta va a traer, sí, una cantidad de salud a tu vida. Entonces, si tienes una cantidad de salud entrando, con toda la certeza, tu sistema inmunológico va a trabajar de mejor manera. Entonces, lo que tenemos que hacer hoy y que la permacultura te permite, eliminar esos venenos y salir de la visión de lo que es grande, es mejor. Porque por muchas veces tenemos una lechuga enorme en nuestras manos y otra chica, y la que es chica trae más salud que la que es grande. Entonces, la mirada de las personas cambia. Cuando vos producís tu alimento, tu comida, hiciste un cambio con la naturaleza de energía, y nosotros somos hechos de energía. No da para negar. La propia medicina del siglo XXI ya dice que la mejor cura es la manera como piensas. Entonces, si, cómo piensas, cómo hablas, cómo cambia tu charla con las personas, es la manera que vas a transferir o recibir la energía que tiene en el ambiente. Entonces, eso cambia todo, cambia todo. Cuando las personas se dan cuenta de eso, que nuestros abuelos ya sabían y las generaciones después pensaban que sabían más. Y la verdad no sabían, porque los abuelos sabían más que nosotros y vivían de mejor manera. Entonces, tenemos que hoy volver a dar esos pasos que puede parecer a detrás, pero no, estamos dando un salto cuántico adelante, porque somos más personas, producimos más basura, producimos más efecto en el ambiente, necesitamos de más personas limpiando, muchas veces cosas que no necesitaban estar allí, que podríamos todavía usarlas de alguna manera, o encontrar personas que pueden usar de alguna manera, incluso reciclar ese material. Es la mejor forma. Y eso todo cambia tu vida. Y ahí trabaja, la permacultura trabaja en el sistema inmunológico, porque cambia tu vida. Bueno, y a propósito de esto, también me indicabas que has sido invitado a diferentes medios de comunicación allí en Brasil, para poder charlar durante la etapa del coronavirus, que tiene que ver con el sistema inmunológico incluso. Sí, yo defiendo la tesis, la idea, de que si tenés tu sistema inmunológico en alto, pleno, porque te alimentas bien, porque tenés una vida saludable, porque sentís que sos una buena persona, y haces el bueno independiente a quién, vas a tener un resultado específico de defensa de tu organismo. Entonces, lo que pasa, sabemos que el corona es un virus, y si tu sistema inmunológico está pleno y estás de la mejor forma posible, nosotros vimos lo que ocurrió en la pandemia, lo que ocurría con las personas, cuál era el grupo más afectado, ¿cierto? Muchos pensaban que todos los abuelos serían las personas afectadas, y todavía nosotros vimos que fue, no tuvo un grupo específico, tuvo desde el chico al viejo, pero si analizamos las personas, la manera como vivían, cada de ellas tenían en sí una comorbidad, un problema respectivo, o sea, su sistema inmunológico no estaba perfecto, no estaba trabajando bien, entonces no pudo lo defender de aquel virus, y fue lo que ocurrió, y es así, es así con la gripe, es así con la peleumonía, es así con inúmeras enfermedades, y si tu sistema inmunológico está bien, quien está a tu lado, quede enfermo, y vos no quedás. Tuvimos, acá, y te digo un ejemplo típico, tengo un vecino, que la mujer pegó cuatro veces coronavirus, y él no pegó una, ahí, cuál es la diferencia de ellos, viven completamente de manera distinta, él cuida de sus animales, en el campo, cuida de su quintal, y ella es, trabaja afuera, y tiene su vida dentro de casa, y no tiene esa interacción con el ambiente, y él tenía, lo que puedo pensar en ese ejemplo, que el sistema inmunológico de él, es el mismo de ella, no puedo creer en eso, entonces tenemos que observar esas cosas, y si analizamos en el grupo de los enfermos, vamos a ver eso, y de quien convivía con los enfermos, también vamos a ver eso, entonces tenemos que nos dar cuenta de esa situación, es un tema muy amplio, van a varias personas, van a cuestionar, varias organizaciones también, pero sabemos que, si estás bien de salud, no quedas enfermo, no adelanta, no quedas enfermo, muchos chicos hoy, no ha, no, 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 siempre con el, el tenis en el pie, y no tienen el contacto con el pie, con la tierra, con el césped, eso es una, una protección para ellos tremenda, pero las personas piensan que no, cuanto más cubiertos están, más saludables van a estar, y no es la verdad, es al revés, muchas veces, mira los indios, a dónde viven, no tienen contacto con nuestras enfermedades, pero a dónde viven, en su ambiente, están prácticamente bien siempre, y era así antes, cuando la civilización adentró en su ciclo, ahí cambió todo, entiendo, entiendo eso, y de la misma forma ellos, en nuestra vida, nosotros hoy, hoy tenemos mucho más inmunidad a enfermedad, que cualquier persona que nunca vino a la ciudad, por tantas cosas que están a nuestro alrededor, eso es una evolución que tuvimos, que nosotros tuvimos, y así es la alimentación, sin veneno es mejor o peor do que con veneno, y ahí va. Y en este caso, ahí quedan tantas preguntas, pero preguntarte en este caso, como vos decías, a ver, a esta comida que ustedes cultivan, que por supuesto hacen todo el proceso, no tiene ningún agroquímico, ni nada por el estilo, imagino que también debe haber quizás, algunos bichitos, por así llamarlo, que puedan acercarse a querer disfrutar previamente, que el ser humano que la plantó, que lo esté cuidando y esperando para cosechar, a disfrutar previamente de esto, ¿sucede? Quizás no, ¿cómo trabajan al respecto? ¿Cierto? Bueno, sucede, sí, porque de la misma manera que es mejor para nosotros, es mejor para ellos, entonces, con toda la certeza, sucede de tenernos la biodiversidad que circunda aquella planta, ¿cierto? ¿Y lo que se hace? Existen inúmeras formas de, con otras plantas, proteger a un determinado cultivo, ¿cierto? Entonces, de esta forma, nosotros con un policultivo, y no solamente semblando una cosa, el peor, la peor manera de tener, de tener un desequilibrio, es lo que en la gran mayoría nosotros hacemos, que es plantar una cosa sola, entonces, ahí tenemos la necesidad de los, de los defensivos, independiente de cualquier origen, ¿cierto? Pero, ¿por qué? Porque nosotros desequilibramos el ambiente, porque necesitamos de una cuantidad respectiva, de una determinada cosa, ese es un tema, la permacultura no lo hace así, yo no voy a plantar 50 pies de tomates, sin plantar una cove, sin plantar una flor respectiva, sin plantar otros temperos, que van a defender mi tomate, y otra cosa que es clara en la permacultura, es que no es el bello que nos atrae, no es la gran cantidad que nos atrae, y sí, la calidad de lo que nosotros estamos comiendo, entonces, sí, digamos, voy a dar un ejemplo que ocurrió ayer, nosotros tenemos un árbol de naranja, ¿cierto? Naranja, y ahí lo que yo hago, yo pego solamente lo que cae del árbol todavía, ¿por qué? Porque ella aún no cerró el ciclo de la mayoría, claro, veces que caen, yo ya separo lo que es, los que están buenos, para nuestro consumo, y lo que parecen que están malos, yo abro, a partir del momento que yo abro, yo sé que aquella naranja, parte es mía, parte sigue su proceso, entonces, ella ya va para el compost, de las black soldered, ¿cierto? Y la otra parte, que quedó conmigo, yo la consumo, la polpa, y la cáscara, ya sirve para mi té, y ahí no estoy preocupado que perdí mitad de la naranja, ¿por qué? Porque no perdí todavía, aquella naranja va a transformarse en larvas de black soldered, que yo voy a alimentar mis gallinas que van a me dar huevos, entonces yo no perdí mitad de la naranja, yo compartí la mitad de la naranja, para pegar en la otra punta del ciclo, los huevos, el abono de las gallinas, que van a volver para la tierra, y van a me dar más frutos, entonces, yo no perdí nada, por lo contrario, yo gané mucho más, porque la naturaleza siempre te da la abundancia, nosotros no pegamos una naranja con una semilla, pegamos una naranja con 15 semillas, y ahí si vamos al aguacate, ah, tiene una semilla solo, pero de una semilla, él te da 300 frutos, entonces la naturaleza va a te dar siempre la abundancia, cuando compartís las cosas con la naturaleza, vas a tener un resultado tremendo, porque vas a ver tu producción, eso va a mejorar tu vida, y vas a continuar proyectando cosas, hasta el final, y de nuevo la cáscara vuelve a la tierra, o al compost, o para las lombrices, o para las gallinas de nuevo, entonces vas a estar siempre cumpliendo parte del ciclo, y eso es divino, cambia todo. Leo, y en este caso, por un lado, preguntarte si hay quizás territorios, preguntándote, en nuestro continente, en Sudamérica, en otros quizás, donde mayormente se dé, esté dando esta práctica, o también se dé así de forma aislada, o hay algún sector, donde hay más agrupación de permacultores. Tenemos algunas regiones, acá en el Brasil, sí, tenemos un buen movimiento, en el Rio Grande do Sul, es el estado vecino, ¿cierto? Sí. Tenemos muchos grupos en San Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, tenemos grupos formados por el Brasil, todos sí, pero no podemos decir que una ciudad, ¿cierto? Ella es plenamente, ella es la ciudad de la permacultura. Claro. No, tenemos puntos respectivos, localidades respectivas, sí que practican la permacultura, pero yo te digo así, que pienso que la permacultura, ella debe ser vivida, y no solamente pensada en unir personas con un estilo de vida, con una característica respectiva de forma de vivir el día, de hacer las cosas. Tenemos que desmembrar ese pensamiento y entender que eso puede ser por menor que sea tu actitud. si vos tenés una menor actitud, es mejor que no tener actitud alguna. Entonces, hoy. Sí, termina si querés la idea, perdón. No, no, es que la verdad es eso, existen lugares, existen, pueden ampliar, pueden, pero vas a llegar, imagina Buenos Aires, ¿cierto? Con la característica que tiene, ¿lo qué va a cambiar? Nunca. Entonces, si las personas cambian, cada una hace, en su espacio, lo mejor posible, y así vamos a cambiar la civilización, que es el tema. Tenemos que salvar nuestra especie, y de la manera como vamos, no sé cuánto tiempo ese planeta nos aguanta. y tenemos que tener con este interés. ¿Cuántas veces que escuchamos esto? Quizás que dicen, a ver, ¿cuál es el planeta que querés dejar a tus hijos, a tus nietos? ¿Qué le vas a dejar? Vos hoy también lo marcabas y hacías hincapié en que quizás eso te movilizó, involucrarte y sumergirte aún más en este mundo, y muchas veces lo escuchamos, y bueno, a cada cual le llegará a su forma, pero quizás es como que, bueno, lo dicen, pero ya, como que siempre hay ese recurso infinito, y sin embargo, también debemos resguardarlo y cuidarlo. Y preguntarte, por otro lado, ¿cuándo una persona comienza a ser permacultor? Porque quizás a veces podemos tener determinadas acciones de la permacultura. Vos hoy mencionabas, hacer un compost, tener quizás plantas, hacer una pequeña huerta. ¿Cuándo una persona tiene quizás acciones de permacultor y cuándo una persona es plenamente permacultora? Bueno, yo digo que el permacultor es la persona que vive de esa forma, que ella tiene, en la mayoría de sus hábitos, piensa en la permacultura para que se sienta integrante del concepto. Yo pienso de esa forma. ¿Por qué? Porque nosotros estamos mucho acostumbrados a títulos, ¿cierto? Y ahí, cuando pensamos en una situación nueva, nos preocupamos por muchas veces en adquirir todo el conocimiento. Y ninguna persona en este ambiente que vivimos adquiere todo el conocimiento. Siempre está evolucionando todo. Imagínate un ejemplo, el dueño de la empresa de la Kodak, que pensaba que su material ese era eterno. Y hoy no existe más. ¿Entendiste? Entonces tenemos que, la permacultura te recuerda a eso, que tenemos que estar siempre aprendiendo, siempre escuchando, siempre observando, siempre admirando lo que la naturaleza te proporciona, para que sientas que vos vas a aprender lo necesario para vivir con la permacultura. Ser un permacultor, yo comprendo plenamente que, si tenés la preocupación con tu día, con las cosas que, la basura que tenés, si aprovechas el máximo de todo lo que tenés a tu alrededor, si haces tu parte consumiendo a todo lo que tenés, puedes sí que considerar un permacultor. Vivís la permacultura. Y quizás de ahí es imposible no tener ganas de más. No veo hoy un permacultor que no salió de un departamento que vivía de la manera más ciudadana posible y que hoy, si ya no llegó al campo, va a llegar, porque un día él va a conseguir, porque no sale de su mente ese tipo de situación. Y en las imágenes que vos nos fuiste, que me fuiste compartiendo y que seguramente se fueron también poniendo en pantalla, explícanos cómo es tu vivienda, el barrio en el que vivís, si es quizás una zona donde hay varias fincas, creo que ustedes le dicen, varios campos, si es una zona rural, si quizás estás inmerso en un barrio donde no es ni plenamente zona urbana, pero tiene también una fusión entre lo rural y lo urbano. Si tenés vecinos que también hacen permacultura, llegaste ahí para contagiarlos. Bueno, yo estoy en una zona rural hoy, hoy conseguí llegar en el campo, pero yo vi que el campo no está con la permacultura, las personas no viven la permacultura porque están muy acostumbrados a también el más rápido, es lo que es más fácil, es más fácil comprar una ración para las gallinas do que coñetar lo que sobra en tu huerta para dar a las gallinas, un ejemplo. Entonces es más fácil. Para quien tiene los chanchos, ¿cierto? hacen el uso de las sobras y ahí coñetan lo que sobra. Pero mismo viviendo en el campo, yo soy el único que tiene un composto en casa, yo a todos los vecinos que voy, yo veo situaciones y doy consejos, hablo de una cosa, hablo de otra. Yo tuve un vecino que tenía una planta que acá llamamos de hora pronobis, que es una planta riquísima, riquísima en proteína y él tiraba las podas todas en la basura y yo le dije, no, dejas que a partir de ahora yo hago la poda. Cuando yo llené mi quintal por todos los lados de hora pronobis, yo fui para Argentina y cuando volví, él sacó la planta. ¿Por qué? Porque es una característica de cada uno, ¿cierto? Pero ni sabía la riqueza que estaba poniendo afuera. Por más que yo ya tuviera dicho a él muchas veces lo que era para que servía, en ningún momento él cojetó una hoja. Claro. Entonces, eso ocurre también. Las personas viven de una manera distinta, pero no saben la riqueza que tienen en su quintal, pero quieren el verde. Perfecto. Ya es un camino. ¿Cierto? Sí, sí. Pero, ejemplo, el proyecto de dos ventanas, yo estaba en el medio de la ciudad, en un departamento cercado de departamentos. Entonces, no es a dónde estás. Y sí, lo que querés hacer, a dónde estás. Entonces podemos afirmar que ser un permacultor, además de tener este cambio de vida que nos sirve todos nuestros aspectos, sino que también es un camino de ida, simplemente. ¿Podemos afirmar eso, entonces? Sí, claro, con toda la certeza puedes afirmar. Yo entiendo la permacultura como una manera de vida. Y no me preocupo con conceptos ajenos, ¿está? Porque me llamaban de loco desde los 18. Entonces, yo estoy con 52, entonces no es novedad alguna para mí. No te sorprende. ¿Y qué paradójico es? No me sorprende en nada. Yo solo digo así, decime una novedad, por favor, porque esa yo reconozco. No, y es paradójico porque en sí lo que estás volviendo a hacer, como bien vos hoy lo decías, y uno lo estudia hasta quizás desde pequeño hasta llegado al nivel universitario, terciario, cómo trabajaban, uno estudia historia, estudia geografía, cómo trabajaban los incas, los mayas, los aztecas, cómo se dio también cuestiones que hasta el día de hoy geográficamente o territorialmente continúan y que vienen de aquel entonces las acequias, el riego, etcétera, etcétera, etcétera. y volver a esto muchas veces es como volver a reaprender o a reencontrarnos con eso que ya fue parte de nuestros antepasados, que la verdad que quizás voy a hablar de permacultura, muchos dirán, ¿qué? ¿qué es eso? Sí, claro. Claro, y sin embargo es como volver a lo esencial, volver a aquello, o a ver, muchas veces hablamos del sol, de la luna y antes eran indicadores plenos, se prestaba atención a eso plenamente y hoy quizás se ha ido perdiendo eso y vamos hacia otro camino, pero qué bueno que vuelva a irrumpir eso y que haya gente como vos, como ustedes, que nos permiten conocer de esto, quizás también porque te iba escuchando y justamente mientras hoy escuchaba tus audios en mi casa estaba llenando mi eco botella, mi eco bidón, donde coloco en un bidón todos los plásticos que tal vez, no sé si es la mejor manera o habrá una mejor finalidad, pero creo que al menos entre lo que proponen en Venado Tuerto algo es algo, así que digo, bueno, mientras escucho a Leo estoy haciendo esto, así que voy por cierto camino, que son pequeños pasos pero que al menos ojalá se contagien, así que Leo te agradecemos enormemente por esta charla, ha sido un placer este primer encuentro a través de una entrevista virtual, nos conectamos desde el sur de la provincia de Santa Fe en Argentina hacia este sector de Brasil, así que gracias por todo el tiempo que nos compartiste, por el conocimiento que dejaste y ojalá entre lentamente en cada uno de los oídos de los que fueron escuchando esta nota y que la podrán ver nuevamente, así que te agradecemos y te decimos hasta pronto. Gracias a ustedes, yo tengo un gusto tremendo, ya te dije por teléfono que me gustó mucho conocer tu ciudad y que veo que tienen inúmeras oportunidades por allá y tengo un gusto tremendo de estar acá con ustedes porque estoy solamente hablando de algo que a modo de todos es el verdadero restart de la humanidad. nosotros estamos sí volviendo a empezar entonces el restart que todo el mundo piensa que es en la verdad es así el restart de conocer que somos partes de la naturaleza y vamos a lograr eso a las personas bueno, tienes mi whatsapp ¿cierto? que solamente puedes repasar a cualquier persona a cualquier persona que busques alguna información contigo tranquilamente estoy a disposición hoy yo tengo nosotros estamos empezando un canal que se llama Vínculo Sano en el YouTube ¿cierto? que habla sobre eso y de muchas otras cosas Verónica es más activa en el canal con sus músicas sus comidas que yo soy acá un cobaya de ella ella experimenta de todo y yo como de todo entonces estoy bien en este tema y en este canal nosotros estamos despacitos en paso de hormiga llevando algunas informaciones y para lograr quizás que por lo mínimo las personas que oigan consigan llevar algo o esa mirada que tuviste con tus con tus plásticos está perfecta no tenemos que nos preocupar hoy si es la mejor manera y si que es la mejor manera de la forma como hacíamos antes así evolucionamos paso a paso y hacemos una nueva vida yo pienso de esa manera voy a defender esa idea a todo puesto porque solamente así vamos a evolucionar lo que es bueno porque para el malo surgir es solamente el bueno no hacer nada entonces si el bueno hace perfecto hagas mejor hoy lo que hiciste ayer y estás ganando me encanta la frase con la que finalizamos así la entrevista podemos decir lamentablemente es hermoso escucharte no lo lamento porque sé que lo vamos a volver a tener otra vez y de la ala z lo estrenamos este año hace pocos meses leo aquí en el ver tv es un canal reciente que iniciaba por el 2018 aquí en la ciudad de venado tuerto y bueno en este caso de la ala z nació en febrero de este año a finales de febrero inicio de marzo y es una alegría ya poder contar con vos así que vamos a tener muchas temporadas así lo anhelamos totalmente y proyectamos y seguramente vos junto a ver van a seguir siendo parte así que dejamos muchos un abrazo fuerte y hasta pronto gracias así pasaba en este caso leonardo gazapina hablándonos sobre permacultura que podíamos descubrir su persona gracias a verónica marchese una reconocida artista cantante de la ciudad de venado tuerto que emprendió su viaje en bicicleta tuvo este objetivo seguro te has enterado de esta historia en el ver tv la hemos contado también junto a ella y en ese viaje que realizó ya cuando comenzó con el desafío internacional